No, no, no Estoy acostado con un crack en alrededor Escribiendo a medianoche, recitando mis dolores He estado otras veces mejor hoy en un estado complejo No sé si estoy vivo o muerto porque no veo mi reflejo Me estoy paniqueando, mi sombra ya no está Si la juez suba me llamó y dice que ya viene ya Que no se va a tardar, que por mientras juegue con esas personas Que siempre me llenen rencor Hoy en este cuarto oscuro sigo buscando el color Si salgo a la calle me tiño con un raro olor Por favor, sácame los ojos con un cuchillo Porque yo veo personas deformadas queriéndome atacar con un martillo Veo personas deformadas, me estoy quedando loco para el supo de olada Se habrá cadabra, son así se emparra, más ganas de gas con risa pesada Solo soy un alma en plena, en busca hay una razón Entiende el cabrón, ponte el guardia que te robo el corazón Hasta el momento no creo en mí, por eso no creo en Dios Tampoco voy a creer en el diablo porque soy más malo yo Desde el día de hoy desperté y pensé que me conocía Cuando me miré al espejo pensé que nunca me iría Una noche todo ocurrió, mi conciencia se quemó Volteo al cielo a quien chistó, oye que son aves malas No lo sé, pero algo raro me sucede Siento que el demonio está presente Si tuvieras mis cuencas, te asustarías Hazme cuenta que estás viendo a tu pesadilla Comprendería tu mente lenta que Estás paniqueado, aclapado en un bosque Siento las miradas en ti, te preguntarás por qué Solamente es una maldita pesadilla Pero ya si sos realidad, mi mundo donde el sol no brilla Ten cuidado por donde miras Y quizás yo me tiente el corazón Para agarrar un arma y obligarte a pedir perdón Soy un poeta, un dialeta Yo es la galaxia más violenta Cuando la luz me molesta, yo la pinto de violenta No quiero ver más rostros en la oscuridad Si mi mente no reacciona, solo me queda esperar Te está poniendo caliente esta pintación Cada que te veo amor te pierdo la emoción Me pides que te cantes, que te escribo otra canción Pero vengas por mí quizás en otra ocasión No se sienta realidad, pero lo hago con pasión No es una pesadilla borracha en una mansión Siento la verdad, ya no quiero traición Quiero despertar y escribir otra canción Necesito de este micro, repito que aún existo Y repito que ha corrido, grito al ritmo de un hip hop Repito que no me he ido a vivo, soñando y jodido Porque vivo en una pesadilla donde brilla el sol podrido Una noche todo ocurrió Mi conciencia se quemó Volteo al cielo a quien chistó Y oye que son aves malas No lo sé Pero algo raro me sucede Siento que el demonio está presente 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 Siento que el demonio está presente